Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza con juegos. Este es el sorteo 4,480 de la caribeña. 85 de la caribeña autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Pero presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Y Walberto Barrios, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 22-81. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus supergiros más cercanos o a tu vendedor de confianza en la región caribeña y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota el número 9. 5-7-0-9. 5-7-0-9 es nuestro número ganador en esta tarde de lunes 3 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico.